Aplausos Aplausos Con bailes y hasta algunas bombas, además de un acto protocolario, celebraron el Bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica en la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón. Hoy nos encontramos aquí conmemorando lo que es el sentido histórico verdadero de una celebración que en términos terminológicos no se utiliza correctamente, por eso aquí con el acta en mano puedo constatar que el término, y por eso es el que hemos luchado, es el de incorporación del Partido de Nicoya, porque las anexiones nunca son pacíficas, las anexiones siempre son promovidas por el más fuerte para succionarse al más débil, y en el caso de lo que ocurrió hace exactamente 200 años, fue más bien de los más débiles de un partido, que por eso se llama partido, era una división territorial de la Diputación Provincial de León, que decide unirse a Costa Rica. Hubo un proceso totalmente pacífico y voluntario en el que la población de lo que luego va a ser la provincia de Guanacaste se une a Costa Rica. Bueno, y es importante que a nivel también de la elección regional se lleven a cabo este tipo de actos. Claro, claro, siempre hacemos para las efemérides patrias aquí la programación anual de este tipo de actos que vienen a ratificar el conocimiento de lo que se ha venido trabajando en las escuelas y colegios por generaciones. Bueno, es que somos una elección regional y como unidad pues debemos sentirnos, no solamente los centros educativos de primaria y cinco de área deben participar de estos eventos, también nosotros como planta de la elección regional pues estamos deseosos de participar de esta fecha tan importante. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Que todos se suman con vestimentas, con baile, con bombas. Sí, siempre la idea como edición regional es incorporar dentro del que hacía el diario, en los centros educativos de primaria y secundaria, este tipo de actividades. Obviamente la fecha hoy es muy especial, son 200 años de la incorporación del partido de Nicoya a Costa Rica y como región, como planta física no queríamos estar exentos de esa celebración. También en diferentes centros educativos hubo actividades culturales.